Este mes de junio, celebrando el Día del Escritor, de los escritores y de los periodistas, hacemos el evento de En Unirrío nos llenamos de vuelo, que implica que durante todo el mes de junio vamos a estar haciendo un 30% de descuento en todas las publicaciones y títulos de Unirrío. Nos interesa de esta manera, además de que puedan acceder a los títulos que ofrecemos, que puedan conocer la librería, venir a visitarnos, apropiarse del espacio, porque es muy linda y tiene muchas posibilidades de materiales que van más allá de los que hacemos en Unirrío, como materiales de otras editoriales universitarias, de editoriales independientes, hay muchos materiales de poesía, de narrativa, que nos interesa que estén al alcance de la comunidad universitaria y de la comunidad en general. Y de esta manera nos parece que es una invitación linda, más que nada para que vengan, más allá de comprar algún libro, a conocer la librería, apropiarse de la librería, porque es de toda la comunidad y para toda la comunidad. Y bueno, de esa manera entre todos ir como dándole vida y ir dándole el perfil o armando el perfil que le interesa a la gente. De esta manera hay gente que viene y nos pide materiales que nosotros mandamos a pedir o que tenemos en cuenta en sugerencias en cuanto a horarios y eso y nos interesa mucho en ese sentido la mirada y las voces de la comunidad, que nos puedan aportar, que nos puedan sugerir ideas, propuestas. También la librería se abre con otras actividades, como una muestra de fotos que va a estar habitando el comedor, el ala izquierdo del comedor serie, que es la muestra de puentes de memoria. Y también vamos a abrir la librería a una actividad que arranca este miércoles con profesores de la carrera de lengua y literatura, que bueno, es un espacio de charla que pretendemos que se repita con otros públicos, con otra gente, con otros grupos, pero sobre todo nos interesa eso, que la librería se abra y sobre todo que la ocupen. ¡Gracias!